Aquí sigo mi recorrido al otro lado de La Loma, del Parque La Loma, por esta avenida que también es principal, llamada Avenida Parque de La Loma. Es otra área de juegos. Ahorita voy a llegar a la entrada principal de este maravilloso parque, que me trae grandes recuerdos. Como les dije hace rato en el video anterior, es donde venía yo, hace muchos años con mis hijos, cuando estaban pequeños. Gose esos momentos, así que hay que disfrutar el momento, el día de hoy, porque mañana no existe, solamente el hoy. Allá a lo lejos, mire, está el lugar donde los niños vienen a patinar y vendan juegos para divertirse. Eso es lo maravilloso. Aquí está la entrada principal al Parque La Loma, como ven. Ahorita los voy a llevar a ese lugar que les estoy platicando, donde los niños y los jóvenes vienen a patinar. Otros utilizan tapaderas de botes para deslizarse en este lugar. Es maravilloso. Es maravilloso volver a recordar y estar en esos momentos, con alegría, recordar. Porque el pasado, pasado, están con sus momentos felices y los no tan felices. Pero es bonito, porque los malos momentos te dan lesiones y los buenos momentos te fortalecen. Aquí es donde les digo que los niños utilizan hasta cartones, tapaderas de botes para poderse deslizar. Aquí hay hasta una otra área de juegos. Pues aquí voy subiendo las escaleras. Debajo de mí está el túnel por donde pasa el trenecito, donde muchas veces me pasé con mis hijos, con mis sobrinos, con mis nietos. Excelente momento para recordar. Y este es otro de los lugares turísticos de aquí, de Tepic, Nayarit. Más área de juegos, como ven, hay muchos lugares, muchos lugares de esparcimiento familiar. No cuesta nada. No se necesita mucho dinero para venir a convivir en familia con nuestros hijos. Porque un día se irán y el momento habrá pasado. Como yo, que los disfruté al lado de mis hijos. De mis nietos, de mi familia. Y ahora estoy aquí, disfrutando el hoy, conmigo misma. Al rato voy a elegir una banca o un pasto para sentarme a leer y a disfrutar el día, el momento. También lo utilizan aquí, el lugar donde yo voy, se llama trotapista. Para venir a hacer ejercicio por las mañanas o por la tarde. Como ven. Pues bien, regreso al lugar principal. Para ya terminar de narrarles un poquito de mi México, querido. De mi lindo Tepic, Nayarit. Un rinconcito de Dios. Y donde quiera que estén, disfruten la vida. Porque la vida es como un helado, como un cono de nieve. Si lo disfruta, se acaba. Y si no, también. Así que, a disfrutar la vida. A disfrutar el momento. Pues aquí me acerco al lugar donde todos los niños quieren venir. La estación del trenecito. Acá está el área de comida. Acá está el área de... del trenecito. La estación del tren. Cuántos recuerdos vividos. Hermosos. Maravillosos. Esos son los que forman la vida. Se quedan plasmados en la eternidad. Así que no hay que esperar a... a tener todo para poder disfrutar de la vida. Porque muchos estamos esperando a que... tener un carro, tener dinero, una casa. Y no. Miren. Estos son los momentos los que se disfrutan. Aquí está el trenecito. Aquí estamos en la estación del trenecito. Donde muchas veces hicimos fila. Con diferentes familias. y de verdad que los disfruté. Todas mis épocas fueron maravillosas. Las disfruté al machi. Pues aquí estoy a punto de terminar este video. Amigos y familia. Ahora sí voy entrando por la parte principal. Comencé del otro lado porque venía del centro. Así que aproveché. Así que aproveché. ¿Ven? Estos son los bellos momentos que se disfrutan. Que nunca nos van a olvidar nuestros hijos. Miren. 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 Lugar para venir a comer. Pequeños puestos abiertos. Juguetes. Juguetes. Jugueras. ¿Qué es lo que más piden los hijos? Aunque sea un día. Como ven. Y este es mi bello México mágico. Y aquí termino. Hasta la otra. Aquí hay juguetes dulces. Y ahora sí. A buscar un lugar lindo para leer. Para disfrutar el momento. Porque me encanta leer. Bueno. Este es mi momento. Vivo el hoy. Solo por hoy. Dios los bendiga. Y un abrazo grande en la distancia. Donde quiera que se encuentren. Y a disfrutar. A vivir. Amar. Amar. Bien. Amar. Y. Y...